El secretario de Estado, Mike Pompeo, habló con el presidente encargado, Juan Guaidó, sobre el marco de transición democrática para Venezuela y sus esfuerzos para proteger a Venezuela del COVID-19. Reiteró su apoyo a la legítima Asamblea Nacional, mientras apoyamos la búsqueda del pueblo de Venezuela de un futuro democrático y próspero. Guaidó, también desde su cuenta en la red social Twitter, respondió, contamos con el respaldo y el trabajo sostenido con nuestros aliados para impulsar la ayuda que necesita nuestra gente y la conformación del Gobierno de Emergencia Nacional para la salvación y reconstrucción de Venezuela. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo a 800.000 bolívares, menos de 5 dólares al mes, y nombró como ministro de Petróleo a Tarek Elal Saimi, profugo de la justicia americana, incluido en la lista de los más buscados por sus vínculos con el narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. El subsecretario de Estado, Michael Kozak, reiteró en un tuit que ofrecen 10 millones de dólares de recompensa por información que conduzca a su arresto y o condena. Tarek Elal Saimi estuvo hasta este lunes a cargo del Ministerio de Economía y es responsable de la regulación de los precios en dólares de 27 productos, en su mayoría, producidos por la empresa Polar. La economía nacional se está dolarizando, la comida está sumamente costosa, muchos productos se pagan en dólares. La regulación de los precios aumentó los disturbios y saqueos en todo el país. Las protestas también se deben a la cada vez más aguda escasez de gasolina y otros combustibles. El oficialismo informó de cuatro nuevos casos de COVID-19. Según la cifra del régimen, hay un total de 329 casos de coronavirus en Venezuela. Nicolás Maduro anunció el relajamiento del confinamiento entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y entonces a mí no me parece malo porque uno, bueno, una o dos horas que uno salga por lo menos se distrae un poco. Yo hace como más de mes y medio vine a salir hoy porque odio que había esa posibilidad de salir, pues si no del resto tuviera ahí en la casa ¿qué iba a hacer? Debido a la pandemia mundial, cerca de 12 mil venezolanos regresaron al país según cifras de Migración Colombia. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. Gracias.